¿Qué tal amigos de AF medios? Muy buenos, muy buenas tardes, ya no es Girdia, ya son tardes. Bienvenidos a esta transmisión este sábado veinticinco de julio en donde le llevamos este recorrido por el bello centro de la capital colimense. Comentarles que desde el trayecto de las oficinas de AF medios hasta este lugar nos da mucho gusto compartirles que la mayoría de la gente que se encuentra en las calles e incluso aquí en la zona centro pues ya está respetando mucho el uso del cubrebocas. A pesar de que este ha sido un tema, vaya que ha sido bastante polémico por lo que comentaba el presidente de México, pues que él no veía el caso porque de manera científica pues no estaba comprobado que realmente fuera eficiente ante esta contingencia. Y hay otras personas que especialistas mencionan que sí, sí funciona el cubrebocas. Pues le repito, aquí en la zona centro, muchas personas ya están haciendo caso al uso, además de que ya es obligatorio, pero muchas personas ya se lo están poniendo. Esto es algo muy bueno, hay que ayudarnos entre todos. Siempre ha habido, durante la semana tuvimos pues noticias bastante difíciles, bastante no son gratas muchas veces, por ello que les damos un recorrido por estas calles preciosísimas que tiene el estado de Colima y que poco a poco con las medidas sanitarias recomendadas que se vuelve a tomar un poquito de vida. Les repito, hay algunos que sí hacen caso de usar cubrebocas, habrá otros que no lo usan, pero bueno, pues ya también es cuestión de educación de cada persona. Y mientras hacemos el recorrido, permíteme, permíteme leerle la información de los casos que tenemos del COVID. Mientras le dejo esta imagen de postal, miren qué belleza. Comentarles que el reporte de las autoridades del sector salud del 24 de julio se registraron 98 nuevos casos confirmados al virus SARS-CoV-2 y 6 defunciones, con lo que en el estado suman ya 558 casos acumulados y 182 defunciones por esta causa. La Secretaría de Salud y Bienestar Social informa en cuanto a los decesos que todos estaban hospitalizados graves, dos eran mujeres y cuatro hombres de más de 50 y más de 60 años de edad. Hubo un caso en cada municipio, Colima, Comala, Tecomán y Villa de Álvarez, otros dos fueron de otras entidades que fallecieron en Colima y Manzanillo. Además, 51 mujeres fueron positivas al virus, con edades entre los 20 y más de 65 años, nueve están hospitalizadas y 42 en tratamiento ambulatorio. Por su residencia, una es de Coquimatlán, dos de Armería, dos de Cautemoc, nueve de Villa de Álvarez, diez de Tecomán, once de Manzanillo y dieciséis de Colima. Fueron 47 los varones, edades de entre los 10 y más de 65 años de edad, quienes resultaron positivos al virus. 40 tienen atención hospitalaria, perdón, atención ambulatoria y siete hospitalizados graves. Por residencia, Comala, Cuauhtémoc, Tlahuacán, tienen un caso respectivamente, siete son de Manzanillo, diez de Tecomán, once de Colima y dieciséis de Villa de Álvarez. Seguimos todavía en este tema del coronavirus pegando muy duro y aún se espera que esté un poquito más complicada la situación. Hay que mantenerse bien, bien protegidos, como lo dicta la Secretaría de Salud, tanto federal como la estatal, hay que prevenir, hay que prevenir caer enfermos porque, como ya habrá podido darse cuenta, en algunos casos llega a tener complicaciones y en casos fatales es la pérdida de vida. Hay que tener mucho cuidado, por favor. Gloria Elizabeth García nos hace un comentario, hoy por la tarde, mañana, date una vuelta por el tercer niño y todos los jardines llenos de niños. Sí, es muy cierto, es muy cierto, nos ha tocado ver esas acciones, ya hemos fotografiado esas cuestiones. Se les ha hecho ya constantemente la invitación a esas personas que tomen en serio las recomendaciones que se están haciendo de no aglutinarse en un solo lugar a muchas personas, pero pareciera que no entendemos. Hoy sacamos un video en nuestro portal de AFMedios exactamente mostrando cómo es que muchas veces los seres humanos en serio que no entendemos, no tomamos en serio la situación que estamos pasando y por querer agarrar algunos descuentos en productos, se abalanzaron, se atropellaron una gritiza dentro de un tienda de autoservicios. Es increíble que en serio no pongamos de nuestra parte para salir adelante de esta situación, que día a día viene complicándose más, y si no ayudamos, se va a poner peor. Es tan simple ponerse un cubrebocas como lo están mandatando, guardar la distancia, lavarse las manos, gel antibacterial, es algo muy sencillo, no hay que complicarse mucho, hay que ayudar, mira aquí el centro, entendemos que hay que hacer algunas compras, y está bien hay que realizar compras, en parte estamos ayudando un poco a la economía local, otro sector que se está viendo grave, grave, gravemente afectado, hay que apoyarlo por supuesto, pero tampoco hay que quedarnos demasiado tiempo, es llegar, comprar lo necesario, y regresarnos a nuestros hogares. También entendemos esta situación de los comerciantes que en muchos, muchos casos, tristemente, después de muchos años de haber invertido sangre, sudor, lágrimas para abrir el negocio de sus sueños, debido a esta complicada situación, han tenido que cerrar, tristemente han tenido que cerrar, por eso sí es importante apoyar al comercio local, siempre y cuando se respeten correcta y al pie de la letra las indicaciones que da la Secretaría de Salud, para tratar de mitigar esta pandemia que está pegando, no solamente aquí, sino a nivel internacional. Hay poco a poco, les repito, se ha ido incrementando las visitas de las personas aquí en el centro de la capital colimense, les reitero, muchos de ellos sí ya usan su cubrebocas, otros tantos no lo traen, pese a que sí es obligatorio, muchos no lo usan, o incluso lo usan como para cargar la papada, o para tapársela, qué sé yo, pero no lo usan correctamente. Es muy cierto que hay lugares abiertos y restaurantes llenos. Hasta donde tenemos entendido están siguiendo una estricta regulación que les han puesto para evitar contagios, esta es la información que nosotros tenemos, de todas maneras hay que, nunca está de más, si no tiene que salir y no desea salir, pida comida para llevar ahí a su casa. Así es como está esta situación aquí en el centro capitalino. Bueno, vamos a dejar de hablar ya de malas noticias, vamos a hacer este pequeño recorrido en este bellísimo jardín, que se encuentra a espaldas del Palacio Municipal y de la Catedral. que esperamos que ya pronto pase esta situación, porque está un poquito complicado, ya queremos nuevamente turismo, queremos un flujo como el que teníamos antes. mire, quiero compartirle esta placa que, a ser sincero, es la primera vez que me percato que está aquí, se llama Árbol de la Filosofía. y es exactamente este árbol que tenemos enfrente, que da una sombra increíble. Es curioso, pero muchas veces caminamos por estos lugares a diario y no nos ponemos a pensar, no nos ponemos a analizar o ni siquiera sabemos qué es lo que habrá pasado en este lugar, tantas historias que se han contado y no sabemos, es momento de remontar un poco en la historia, de investigar un poquito de nuestro estado y cada vez que pasemos por el lugar que hayamos leído, no solamente lo vamos a disfrutar a la vista, sino nos va a traer a colación a la mente esos sucesos históricos tan importantes que hayan pasado. que no se han contado, no se han contado. Pues así es como vamos a terminar esa transmisión en unos momentitos más Estaremos desde un río El cauce de un río más bien Para llevarles también cómo está la información del clima Y sobre todo si ya están desasolvados Por cuestiones de cuando cae una fuerte lluvia Siempre, siempre se tapan y se desborda el agua No nos despedimos, en unos momentitos más regresamos Quédese aquí a través de AF Medios Con la mejor información internacional, nacional y local